hola qué tal amigos cómo están espero se encuentren súper bien estamos yendo al supermercado a comprar unas cositas y quiero mostrarles todo lo que compramos no sé si vamos a comprar para el mes porque siempre vamos a diferentes supermercados y sólo hay uno que queda abierto hasta las 10 de la noche y como ya se nos está haciendo tarde no creo que podamos ir a los otros supermercados y uno al que vamos a ir a comprar las cosas primordiales que nos falta ahora y otro día ya vamos a seguir comprando los demás hoy día si hemos hecho muchas cosas no hemos tenido tiempo pues yo estoy yendo en busca de mi dieta no les conté hace unos meses contacte con un nutriólogo comenzamos un proceso quiero volver a retomar eso lo que pasa que no lo comencé si digamos comencé el proceso de que de recibir la dieta de conversar con el nutriólogo de ir al gimnasio porque ya estaba haciendo algunas cositas y un poco que me tuvo ocupado y ya no pude seguir el proceso si voy viendo cambios pues obviamente poco a poco voy a tratar de hacer vídeos también para ir ayudándonos en lo que pueda dejen menos escrito aquí en los comentarios si quieren aprender ciertas cosas que yo vaya aprendiendo y vamos aprendiendo juntos porque ustedes también pueden tener alguna recomendación para estar mejor ya llegamos al supermercado queridos amigos y estamos aquí y comenzamos con estos honguitos y como la dieta sólo va a ser para mí pues hay que comenzar con un poquito aunque esta dieta creo que dura o sea obviamente que va cambiando todos los meses no vamos viendo si nos sentimos bien creo que va a comenzar y va como con contigo como con 1500 calorías en 800 y va a comenzar con 1500 calorías o sea vamos más o menos a quitar 700 calorías de las que tengo que consumir diariamente y nos quedamos con 1500 y así siento un poco de hambre tengo que hablar con el nutricionista ir viendo con él si me aumenta un poquito más y de poco a poco y pues también acompañado con el ejercicio no que más papá pero papá yo no puedo comer papá yo no puedo comer se voy así se voy hace poco no se voy a hacer a esta hora ya no hay muchas muchas verduras porque son las 8 de la noche como mañana comenzamos bueno mañana comienzo arranco con él con la dieta de arranco con todo el gimnasio y pues entonces ya decidí venir hoy a comprar las cosas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Amigos mexicanos, estas paltas son mexicanas y hay muchísimas, no compro mucho porque últimamente son verdes, aunque vamos a dejar, lo vamos a comprar para que se maduren y están costando un dólar cada uno, o sea que cajísimo, en Perú costa un poco más barato, ¿no? Y creo que en México también, ¿no? A ver, déjenme en los comentarios cuánto cuesta un aguacate en México. Las verduras, para que no se malogren, vamos a comprarlo cada tres días o semanal, pero otras cosas que sí vamos a comprar para el mes son como conservas, como azúcar, como sal. Pero bueno, obviamente que no para mí, sino para la casa. Para mí es una dieta aparte, para mí vamos a intentar comprar semanalmente o cada tres días, porque las verduras se malogran y no duran mucho. Y para facilitarte la vida tenemos las verduras ya preparadas para las personas que son perezosos. No, mentira, para las personas que no tienen tiempo y van a salir a trabajar, pues esa es una buena opción. Lamentablemente el plátano no puedo comer dos veces a la semana o una vez a la semana solo una mitad de plátano. Pero manzana sí puedo comer. Manzanita linda. Ay, no, está feita. Hay que buscar una más bonita, ¿no? Mira, esta es la salida aquí como que, ¿no? Ah, no, bolita aquí. Hay unas bolsas. ¿No hay bolsas de manzana? No hay bolsas de manzana. No hay bolsas de manzana. No, como que no conviene, ¿no? Comprar solo una. Cada una vale 137 y hay paquetes de 400 yenes y vienen 5. Así que, chao. Piñita, ¡uh! Esta sí puedo comer. 320, una piñón. Vamos a coger esta de aquí. Yo no sé coger muy bien frutas, pero bueno, yo creo que esta está bien, ¿no? Voy a comprar dos de estos. Este tiene 704 gramos. Vamos a buscar el más próximo a un kilo. Ah, mira qué chévere acá. 756 gramos. ¿No conviene más en el verde? No, ¿no? Este es un fresco, ¿no? Y sigamos buscando. ¿Qué es eso? Ah, también tenía que jamón. Esto también puedo comer. No hay que abusar, pero también se puede comer. Por ejemplo, en el desayuno. Huevos. Vamos a buscar huevos. ¿Cuántos paquetes de huevos? ¿Hay huevos? Ah, ya tenemos huevos. Voy a ver cuánto cuesta. ¿Cuánto cuestan los huevos? ¡Guau! Lo que cuestan 180 yenes, solo queda uno, pero ya tenemos huevos. Estoy buscando pan integral y que contenga cada uno, ¿cuántos? 15 gramos de carbohidratos, algo así. ¿O cómo era? ¿Sí, no? Este tiene... Tiene 253 calorías. Tiene que tener cada pan 15 calorías. No, pero este no es integral, ¿no? ¿Y cuál es el integral? ¿No hay integral? No hay integral. No hay integral, no hay integral, no hay integral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo voy a desayunar mañana? ¿En el 7 no hay? Ya pues, no hay. Entonces, voy a buscar la leche de soya. Porque la leche y el queso no podemos consumir, no podemos consumir lácteos. Tenemos... Bueno, esta es mi dieta, esa es mi dieta. No para todos, esa es la misma dieta, ¿ok? Se va, se va, se fue. Este de aquí. Leche de soya. Y como a mí me gusta, aparte de la dieta, a mí me gusta mucho tomar leche de soya. Mucho más que la leche de vaca. Que más café también puedo tomar, pero no me gusta. Así que X, chao, no. Hoy no vamos a poder comprar todo. No voy a poder comprar todo hoy. Porque no hay muchas cosas en este supermercado. Por eso que desde el comienzo le dije que no todo lo compramos en el mismo supermercado. Sino que vamos buscando en otros lugares. Porque hay cosas que aquí no hay. Y dicho hecho, no hay las cosas que estoy buscando. Por ejemplo, no hay pan. Por ejemplo, no hay uva. Por ejemplo, no hay sandilla. Hay otro supermercado. Espero poder ir mañana. Sacarme un tiempito para poder comprar lo que me falta. Aunque con todo lo que acabo de comprar ahora. Puedo sobrevivir por lo menos unos tres o cuatro días. Y yo me acabo de decidir por este. Porque tiene algo que me gusta. El olor. Es a menta. Ya tiene incluido el acondicionador. Y cuando te lo echas. Después que te enjuagas. Se siente heladito. O sea, a menta. Entonces, yo me voy a quedar con este. Esta crema es para las personas que tienen a partir de 40 años. No me decido. Estoy como un loco. No sé. Después de haber averiguado tanto por internet. Yo creo que me voy a decir esta. Porque aquí, por más que tú le preguntes. A una persona encargada en el supermercado. No te va a dar información. Así que. Yo voy a intentar con esta. Ojalá me sirva. Para comenzar una dieta. Vamos a hacer una despedida onomástica a mi estómago. Y nos vamos a comer. No a tragar. A comer un Starbucks. Riquísimo. Con su pancito. Con su quesito. Con su mortadela. Pero antes. Tenemos que echar gasolina. Porque ya no tengo nada de gasolina. El tanque está vacío. Starbucks acaba de acabar con mis sueños. No hay el pan que quiero. Que tiene quesito. Mortadela. Y es un pan francés riquísimo. Y no lo tienen. Los malditos no lo tienen. Les pregunté si tenían el refrigerador. Porque la última vez. Tenían en el refri. Pero no tienen. Pero no nos vamos a quedar con hambre. Y no. Vamos a dejar así. La situación. Dijo un brasileiro. Y. Vamos. A comer. A comer. Dijo el chino. Ramencito. Sopa ramen. Y creo que con ustedes nunca he ido. Entonces. Es una buena ocasión. ¡Vamos! ¡Vamos! Terminamos de comer. Como pudieron ver. Está muy riquísimo. No pude grabar mucho. Porque teníamos muchísimo hambre. Y el tiempo se iba. Iban a cerrar. Y no había mucho tiempo. En fin. Ahora estamos aquí en la lavandería. Terminando de sacar algunas últimas ropas. Y nos vamos para la casa. Pero antes. Quería despedirme. Y. Quería agradecerles por siempre acompañarme. Por verme. Gracias. Por quedarte hasta el final. Y. Si te gustó. Darle me gusta. A este video. Suscríbete aquí abajito. En el botoncito rojo. Que no cuesta. Nada. Solo te va a tomar un segundo. Y si tienes. Algún comentario. O sugerencia. Aquí en la cajita de abajo. En la cajita de información. Les dejo todas mis redes sociales. Twitter. Instagram. Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.